¿Qué tal amigos? Yo soy Moisés Muñoz y el día de hoy quiero, quiero presumirles un poquito. Así es, mis amigos de TP-Link han venido y me han traído estas bellezas, déjenme les comento qué es. Bueno, estos son unos Deco AX3000, estos funcionan para crear una red WiFi en toda tu casa. Cabe mencionar que yo ya tengo el WiFi 5 de esta misma marca de TP-Link, los Deco WiFi 5, este solamente es un upgrade, estoy haciendo un upgrade en mi red para tener mayor velocidad, mayor potencia y mayor cobertura en toda, toda, toda la casa. Así que estamos haciendo un upgrade en estos aparatos, pero ahora nos vamos con lo más nuevo, lo más rápido y lo mejor que existe de parte de TP-Link y son estos Deco AX3000. Debo comentarles también que para aquellos que tengan hijos adolescentes les voy a recomendar esto. El TP-Link AX6600, este es especial para gamers y yo sé, todos nuestros hijos les encanta estar jugando, que el FIFA, que estar jugando el Warzone y demás cosas. Bueno, este funciona de manera perfecta, no pierdes velocidad, así tengas conectados varios, pero varios dispositivos. Tiene la mayor potencia posible y no te limita la velocidad en los juegos de ninguna manera. Es lo más poderoso que tiene TP-Link en este momento para gamers, especial para gamers. Y también tenemos esta camarita preciosa, bonita y hermosa, que puede girar casi los 360 grados. Esta se conecta a través del Wi-Fi a tu celular, desde su celular controles absolutamente todos los movimientos y demás. Y esta es especial para las casas. El día de hoy vamos a conectar una. Vamos a ver qué tal funciona para checar todos los recovecos de la casa. Es para interiores. Y si funciona muy bien, bueno, vamos a colocar otras más donde creamos que sea necesario. Pero sin duda alguna, también es una belleza y el día de hoy vamos a estar instalando una. Así que todos estos aparatos de TP-Link se los recomiendo ampliamente. Yo ya los tengo, solo repito, estoy haciendo un upgrade. Tengo muchos años trabajando con TP-Link y la verdad es que no me han defraudado en ningún momento. Todo lo contrario, me han funcionado de la mejor manera posible. Se los recomiendo ampliamente. Chéquense por favor todas sus redes sociales, chéquense también su página web y si quieren les voy a dejar también un link aquí en la descripción para que vayan directamente a checar estos aparatos en específico. Desde aquí un fuerte abrazo. Hasta la próxima.